¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! Sigamos en marcha. Aviso. Acceso restringido al personal autorizado. Debería haber otro terminal cerca. Te toca de nuevo, Kegan. ¡Voy! ¡Tengo mi escudo! Autorización concedida. Proceda. ¿Quién iba a decir que la autorización serviría de algo después de tantos años? ¡Más reyes delante! Bienvenido a casa, un gano de la TGO. Aunque vivimos tiempos de incertidumbre, Sanctum brindará seguridad a URSS y a su familia. No se preocupe, mientras nuestros valientes soldados luchan contra la Horda Loput. Es una medida temporal para la supervivencia de nuestros mejores ciudadanos. Mientras los técnicos preparan Sanctum para su residencia a largo plazo... Creo que están todos. ¿Cuántos divis mandaste al reconocimiento? ¿Unos pocos? Más bien bastantes. Perdón. Para saber más sobre sus... Sé que los divis complican el trabajo, pero eso prueba que necesitamos soldados humanos para lidiar con el enjambre. Hoffman lleva diciendo eso desde que surgió la amenaza. Me alegra saber que el coronel y yo pensamos parecido. Diría que la primera ministra Jean está demasiado dispuesta a usar robots para resolver sus problemas. ¿Quieres saber mi opinión? Encuentra un terreno lejos del aceite. Verías lo mucho que mejora la vida cuando no interfieren constantemente. ¿Y por qué coño trabajas para ellos? El panel debe estar conectado a la puerta. Vamos a abrirla. Deja que eche un vistazo a puerta. ¡Joder! ¡Puerta atascada! Déjalo en manos del oficial superior, Cap. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. Si el mundo llegara a su fin, este no sería un mal lugar para colgar el sombrero al final del día. Es una tumba de metal encerrada en roca volcana. ¿Qué coño es eso? Solo es la actividad sísmica del volcán. Ah, ¿solo es? ¿Un volcán de nada? Otra de las brillantes ideas del espejo. Soltar a lo que queda de la humanidad en un puto volcán. En cualquier caso, los ascensores están al otro lado de la base principal. ¡Hana! La placa está extendiendo a la base desde abajo. ¡Mierda! La colmena crece más rápido de lo que pensábamos. Parece que la placa ha afectado a los ascensores. ¿Seguro que esta bombita de gas hará el trabajo? Sí, pues claro. Mientras coloquéis la bomba en medio de la colmena, debería funcionar. ¿Debería? ¡Basta! Bajemos ahí. Solo quedan 18 niveles más. ¿Cuál es la mejor ruta, Hanna? Sin cobertura. ¡Fantástico! Tenemos que seguir avanzando. ¡Vamos! Tenemos monstruos. Eres una patrulla pequeña. ¡Fantástica! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Ataque! ¡Amenaza neutralizada! ¡Sufre! ¡Amenaza neutralizada! ¡Despejado! ¡A moverse! ¡Enemigos! ¡Abajo! ¡No! 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 ¡Necesito ayuda! ¡Moderoso! Creo que la consola está desconectada, pero vamos a ver. No funciona. ¿Has probado a apagar y volver a hacer? ¿Podemos tomárnoslo en serio? Voy a ver... He estado pensando... ¿Por qué no tiramos la bomba por el hueco? Parece que llega hasta el fondo. Ni hablar, ya has oído, Hana. Hay que colocar la carga útil en el centro de la colmena. Esa es la misión. Acceso concedido al ala de mantenimiento. ¿No queríamos el control térmico? ¿Qué? ¡Ahí vienen! ¡Ojo! ¡Decomadores! ¡Que no quede ni uno! ¡No! 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 Lo he hecho. Las puertas deberían creerse. Acceso concedido. Abriendo control térmico. Ah, mira. Solo tenía que pensárselo un rato. ¡Vamos! ¡Francotiradores! ¡Es una coña! ¡Qué frío hacia aquí, joder! ¡Estamos en un volcán! ¡Y los chorros de puro fuego no ayudan! ¡Vamos! ¡Tiene que haber forma de pasar! ¡Vamos! 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 Y ahora, ¿quién despeja el camino? ¡Vamos! 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 ¿Puedes encargarte de la caldera, abuelo? ¡Vamos! 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 Tego de calentamiento detectado. Subsección de ventilación 28T. ¿Qué significa eso? ¡Llove! ¡Santum, debes poner en orden tus prioridades! ¡Granadero! ¡No hemos acabado! ¡Enemigo destruido! ¡Este sitio está en nuestra contra! ¡Deja de hablar y concéntrate! A los de la CGO os cuesta afrontar la verdad, ¿no? Aviso. La temperatura de la estación de ventilación excede el protocolo de seguridad. Refrigerando. Estación de ventilación a la temperatura de seguridad. Proceda. ¡Mierda! ¡Un bastión! ¡Está protegiendo a lesión! ¡Si el estable no nos mata, lo hará la aclimatización! ¡A joderse, chaval! ¡Fuego, va! ¡Internetaria, va! ¡Hijo de puta! ¡A promisionarse, equipo! ¡Hijo de puta! ¡Granada, va! ¡Voramos! ¡Arrola! ¡Guidlo! ¡Está protegido! ¡Está protegido! ¡Suscríbete! 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 ¡Despejado! Iniciando estabilización climática final Temperatura de la estación de ventilación estabilizada temporalmente Desalojen inmediatamente Podríamos seguir su consejo No está mal Nadie despertaba con la manera de enviar solo a tres personas Necesitamos un puto ejército Estoy harto de tus quejas Aquí hay una puerta y la vamos a atravesar ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Trasmonte! ¡El núcleo de energía está en la parte superior! ¡Menos hablantes! ¡Y más! ¡Más! 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 ¡No, no, no! ¡Esto servirá! ¡Esas almas están abriendo! ¡Estamos de mierda hasta el cuello! ¡No daremos marcha atrás! ¡Sigue disparándole! ¡Si esto sigue así, no lo lograremos! ¡Acabemos con el trabajo! ¡Porque no se muere este capullo! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! ¡Sigue disparando! Casi nos salimos con vida de esta y esto solo va a peor. ¡Eso lo sabemos todos! Vamos a morir aquí abajo. ¿Y para qué? ¿Te da miedo morir? Deberías haberlo pensado antes de aceptar la misión. Estoy listo para morir, Greg. Quiero que sirva de algo. Si tienes algún tipo de impulso suicida... No son impulsos suicidas, Lani. Cuando las cosas se calmen, te haré haber hecho algo al respecto. ¡Dentro! ¡Vamos! Nos abriremos camino palmo a palmo si es necesario. ¡Joder! Hemos aceptado la misión para lograr un cambio. Y hay órdenes que seguir, forastero. Hagamos que valga la pena. Mira, bueno, solo quiero que el sacrificio se imagino. Mira a tu alrededor. Acepta la realidad, tal y como van las cosas. Todo esto será en vano. En fin, Lani, ¿ya casi estamos? Ni de lejos. Si hemos llegado hasta aquí, encontraremos otro modo. Puta ceño. No podéis aceptar la derrota, ¿no? No aguanto tus mierdas, chaval. A la mierda el objetivo. ¿Qué coño haces? Hacer que merezca la pena. ¡Vamos! Toxina letal detectada, que todo el personal desaloje sangre. ¡También nos matará a nosotros! ¡No os paráis! ¡Oh, no os pararía! ¡No os paráis! ¡Ayuda a la salida! ¡Vamos! ¡A juego! ¿Ahora qué? ¡Agárrate y dispara! ¡Vamos, vamos! ¿Me recibís? ¿Alguien me oye? ¿Chicos? ¡Eh, ¡tora! ¡Estamos un poco ocupados! ¡Muchiendo en ese puto gas tóxico! ¿Habéis detonado la carga? ¿Cómo habéis bajado tan rápido? ¡No bajamos! ¿Qué? Entiendo. ¿Funciona el gas? ¡Funciona con todos! ¡Empezando por nosotros! ¡No bajamos! Vale, quita la superficie cuanto antes para la extracción. Iré a hablar con Hoff. ¡Recibido! ¡Ya casi estamos! ¡No bajamos! ¡No bajamos! ¡Azuma una cámara de descontaminación! ¡No es que tengamos otra acción, Chaitun! ¡Azuma un gas tóximo! ¡Azuma una cámara de desanげ fibres! ¡Hay abuelo turbo! ¡Te pasta no se nos lleva! ¡Fuera siempre extranho! ¡No os barréis! ¡La puerta! ¡Es la única salida! ¡Vamos! ¡Monstruos, nunca bajáis! ¡Arte, hijo de puta! ¡Sí, ríete, Mac! ¡Hemos fallado nuestra misión rotundamente! ¡Esa me es culo, abuelo! ¡Acabas de ver que el gas no ha hecho efecto!